También exhibió a esta oposición que trata al Estado de México como una plaza, como un cártel del crimen organizado y creo que se exhiben, les traiciona la conciencia, el subconsciente, porque en efecto, de alguna manera muchos pensamos que desde el Estado de México ha funcionado el crimen organizado de cuello blanco, el crimen organizado políticamente hablando. Oigan, los Montiel, los Peña Nieto, los del Mazo, si eso no termina siendo crimen organizado para robarse elecciones como la pasada, en el pasado proceso electoral a Delfina Gómez, pues entonces, ¿qué? Así fue como exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudio X. González y a sus achichincles con lo de la plaza, refiriéndose al Estado de México. Pero para que tengamos una idea de la mentalidad conservadora de estos personajes, me gustaría que pusieras un Twitter de Claudio X. González sobre el Estado de México, porque van a haber elecciones en el Estado de México, a lo mejor no se sabe y aquí aprovechamos para informarlo. Entonces, pues es el Estado más poblado del país, pero con mucho. Y los conservadores están preocupados, porque no llegan a un acuerdo. Y ya va a ser más difícil hacia adelante, porque tienen muchos candidatos hacia adelante. Para la presidencia, la señora Lely Telles, Cuadri, Chumel, sí, muchos, muchos. Que están planteando, entonces, ¿cómo le van a hacer ahí?, o sea, no les va a resultar tan fácil. Pero ya en el Estado de México están, por lo que vi del Twitter de Claudio X. González, están muy preocupados. Pero lo que me llamó la atención no es que estén desesperados buscando unirse, sino los términos como se expresa. Es uno donde habla de la plaza. Es otro, sí. Miren cómo catalogan a una entidad federativa con todo su pueblo. Ir separados… Ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza. No, yo no digo, pero digo… El Estado de México es un gran estado, una gran entidad federativa. De ahí surgieron otros estados, tiene un estado con muchísima historia. Y además no se esté pensando que sólo es la zona conurbana a la Ciudad de México. No, tiene zonas en donde hay muchísimos recursos naturales, de muchas culturas, es un pueblo muy trabajador. Ahora, si ustedes van a los límites del Estado de México con Michoacán, por ejemplo, van a ver cómo están las milpas, gente que se dedica a producir mucho en el campo, también muchísima actividad. Es una actividad empresarial. Es un gran estado para decir que es una plaza. Pero bueno, es comentar que nosotros vamos a continuar limpiando, limpiando, limpiando. Y yo creo que la gente va a optar por que se continúe con la transformación. De todas maneras, con los dos años que nos faltan se van a hacer muchas cosas. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que exhibe cómo estos del Vapor México, de Claudio X González, consideran al Estado de México una plaza. Una plaza como en el crimen organizado. Oh, y ya tienen… y ya tienen